Música 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 Bueno, toda la gente de los que soy Hardy, estamos en la calle Youtube saliendo, si, nada, estamos yendo al IFEMA, la gente nos está mirando raro ya, es raro, es la verdad que es normal, pero bueno estamos yendo ya al IFEMA y bueno, vamos a ahora mismo a esperar a Timba y a Dodros que vienen en coche a recogerme así que nada, nos vemos ahí a Dodros saluda jajaja que vas a Timba, vamos chavales jajaja vamos para el Madrid Games Week con el señor Jardomero Lero Lero que tal chavales le tenemos con overlover que soy, soy hey no aquí estamos todos mira, mira tu hija borraine tu nombre, a ver lo que te digo jajajaja vale, y tenemos aquí al señor empanado, a Dobro Hola, si, hola diré más blanco en la camioneta de Madrid Te lo juro que aquí se pensaba que aquí ponía Hardy, tío, te lo juro Bueno chavales, vamos a ver lo que nos encontramos dentro Ya tenemos lo que está aquí Bueno chavales, aquí estamos Entrando ya a la gente Wacky Stunner Quick Muy de timba Y nada, estamos grabando Yo grabo por el otro lado también Mira el coche de la fruta No he traído kiwi Y nada, vamos, estamos entrando ya A ver como nos lo pasamos, ¿no? Bueno, me va a pasar penkis madre A ver si hablando de tongoliki nos regalan algo Igual hace tenkipenka Yo soy heinao, a mí me tienen que dar Uno esto es de bailar, yo me pongo a bailar Tima bailando Venga, nos vemos dentro Vete mi Vete mi, Mario Bomba Bomba Hombre Ganar siempre que no puedes contra Valencia ¿Cómo estáis? Bueno, otro del Madrid Ahora falta el Barça, el Atleti Y ya estamos Siempre que podemos ¿Cómo te llamas? Sebastián Fabio Broz Simba Pues tocaros una Simba, son algo, ¿no? Bueno, ¿qué? Broz Bienvenido a Super el Mad Broz ¿Me ha gustado? Bueno pues La mano de Nintendo Aquí tenemos a nuevos Compañeros Amigos Estoy experto ya, ¿no? No, no lo había notado No lo había notado ya Sí, pero si es que Donkey Kong va con ventaja Hombre Abusión Se mete así Bueno Igual no tanto, ¿eh? No tiene velocidad Tiene Bueno, aquí tenemos a los Amigos que están participando con nosotros Sobre el escenario de Nintendo Es que así me ahorro yo narrar Porque ellos narran mejor Claro Claro ¿Sabéis qué? ¿Gameplay? 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 Cinco Cuatro Tres Dos Uno Prime Eso habrá que verlo ¿Tú quién eres? Ya estamos Ya estamos Ya estamos Seguro que ha habido un fallo Repite la partida Bueno, pues aquí tenemos Esto es para el Hardi Para el Adobro Para el Timba Para el Over Todo, para todo Aquí para jugar al Minecraft también Flipa, chaval Ahí Nos hacemos un survival Un survival, tío Todo es un UHC de esos Esto es guapo Mira, aquí podemos probar Todos los ordenadores, chaval Eh, pues necesito un ordenador Nada, gente A ver qué hay por aquí Por la foto Gameplay de Minecraft, tío Dice Dice Que suerte tenéis, desgraciados Tú, me saliendo todo el tutorial Esto, tío Venga, over Venga, over Tienes un Ando Estoy dando un gameplay, tío Madre mía Está haciendo madera Madre mía, el Adobro Ha conseguido entrar Dos cantantes Mister Timba, VK y Over Vamos Envielos en la grabación Dame los sextos Vamos Mi brother Mi doce no me levanto No me apuesto Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón Mi micrófono Que los he luchado Contra vos Siempre me voy a enamorao De quien de vida nos he enamorao Y es porque me voy a mi alma llorao Y ya no puedo más Que no Ya no puedo más Que no Siempre me repite Da mi peitoriao Mi micrófono Más Que no Ya no puedo más Pero tú te vas a Es de alto Y la no Y la no Y la no Y la no Mi vida si es morir de amor La voz en cuarta herida No 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 Tengo una vida Que es su vida No 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 Krank Ahí tenéis gente cantando en tongoliki ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, nos vamos ya y no sé qué vamos a hacer ahora Yo me voy a ver a ver si nos ha llevado el coche, los guardias Porque nos hemos dejado un poco mal aparcados y a ver... Me han dicho algo pero no se me mentira de nada Bueno gente, nos estamos yendo ya, nos ha gustado bastante el día La verdad es que nos lo hemos pasado bastante bien, si están viendo no sé de qué Pero bueno, una cosa Ya nos vamos, espero que os haya gustado el vlog Un saludo a todos y nos vemos en la próxima ¡Viva!